Hola patriotas, hay una disputa que se está dando entre la Pamela Giles, que es esta persona que defiende a los anarquistas, a los subversivos, y también entre ella y Gabriel Boric. Resulta que, ustedes saben que Gabriel Boric fue nombrado candidato presidencial de Convergencia Social, que es su conglomerado político. De esta forma, Gabriel Boric se convierte en aspirante a ser presidente de la República. Un minuto de silencio, bueno, pero aspirante solamente, dejémoslo en aspirante. Y resulta que Pamela Giles está furiosa. Ahora, acá es donde yo me quiero detener, en Pamela Giles, en las declaraciones que ha hecho Pamela Giles. Pamela Giles se lanzó contra el aspirante a la moneda, Gabriel Boric, porque ella dice, indicando que Gabriel Boric aprobó las leyes represivas, que tienen hasta ahora, ojo, dice que Gabriel Boric aprobó las leyes represivas, que tienen hasta ahora a nuestros cabros presos. Pamela Giles se está refiriendo, cuando dice a nuestros cabros presos, se refiere a TOA, los subversivos que estaban en forma permanente. Por ejemplo, me imagino en la Plaza Italia, destruyendo todo lo que había allí, destruyendo el inmobiliario público y privado, destruyendo las empresas, atentando contra la seguridad, por ejemplo, de los carabineros. A eso se refiere. Entonces, son bastante graves estas declaraciones. Además, dice que Gabriel Boric le salvó, dice, el pellejo a Sebastián Piñera. Le salvó el pellejo a Sebastián Piñera, dice Pamela Giles. La parlamentaria, que aparece a la vanguardia en algunas de las encuestas que se han hecho, aseguró desde el Congreso que Boric le salvó el pellejo a Sebastián Piñera, recordando su participación en el acuerdo que originó el proceso constituyente, por ejemplo. La parlamentaria dijo que finalmente, y esto es lo preocupante, le salvó el pellejo a Piñera, y dijo que aprobó leyes represivas que tienen hasta ahora a nuestros cabros presos, dice. Cuando Pamela Giles se refiere a sus muchachos, se refiere a todas esas personas que saquearon negocios de la propiedad privada, que destruyeron miles, cientos de miles de empresas pequeñas, que eran el esfuerzo de una familia, y que tal vez era la única riqueza que tenía una familia, se refiere a los que destruyeron los metros, se refiere a los que causaron una destrucción absoluta del aparato público y privado, se refiere también a aquellos que estuvieron atemorizadas a las familias de la torre de San Borja por mucho tiempo, a esos es a los que se refiere, Pamela Giles, a los que destruyeron paralelos de Transantiago, a los que saquearon supermercados, a los que dejaron sin metro a la población chilena, a los que nos dejaron sin supermercados y sin bancos, leyes que le permitieron a Piñera terminar o aniquilar la batalla que se está dando en la calle por nuestros derechos a fin de terminar con los abusos, dice ella. Por lo que yo entiendo acá, o lo que yo logro entender de estas palabras de esta mujer que está bastante rara, no es así, es que ella está enojada con Gabriel Boric porque le hubiera gustado que este otro, que es bastante también apoyador de la violencia, no es así, porque pertenece al Frente Amplio, dice que Gabriel Boric le salvó el pellejo, y insiste en este tema, le salvó el pellejo y tiene a nuestros cabros aún presos. Entonces, lo que yo de acá deduzco es que Pamela Giles estaba, obviamente como todos lo sabemos, apoyando toda esta especie de subversión que se generó a partir del 18 de octubre del año 2019, y ella está enojada porque finalmente lo que ellos querían era que toda esta ola de violencia que se generó el 18 de octubre del 2019, terminara finalmente derrocando al presidente Sebastián Piñera. Eso es lo que de aquí se deduce, y por lo cual ella está tan furiosa finalmente con este otro candidato presidencial llamado Gabriel Boric. Por eso ella está enojada, no es así. Vamos a ver qué opina la ciudadanía de esta candidatura. Por su parte, el representante de Convergencia Social se refirió al hecho de tener que juntar 24.000 firmas para oficializar su candidatura antes del 4 de mayo en caso de que se concreten las primarias presidenciales. No tenía sentido seguir esperando, fue una discusión larga. Al interior de las bases, somos los últimos que tomamos esta decisión y lo hacemos con mucha energía y tremendamente motivados, puntualizó. Finalmente, quería repetir lo que está diciendo acá Pamela Giles, por ejemplo, que dice que Boric le salvó el pellejo a Piñera participando en leyes represivas que tienen hasta ahora a nuestros cabros presos. Para mí, estas palabras que ella participó en leyes represivas que tienen hasta ahora a nuestros cabros presos indica y retrata de cuerpo entero quién es esta mujer, cómo piensa y que en ocasiones al verse, no sé, hay algunos que la pueden interpretar como simpática, pero es una persona que va absolutamente por la violencia, por el irrespeto a la democracia y que estuvo por derrocar el sistema democrático chileno, por derrocar al presidente Piñera y que aplaudía, obviamente, todos los desmanes que se produjeron el 18 de octubre del año 2019 cuando nuestro país estaba siendo destruido, cuando nuestro metro estaba siendo destruido, cuando cientos de miles de empresas quebraron y dejaron también a cientos de miles de chilenos sin trabajo. Amén. Amén.